Hola amigos, bienvenidos a mi sala. Hoy estoy feliz, fascinada, porque estoy en la encantadora, en la bella isla de Aruba. Esta es la isla de la felicidad y definitivamente esto es un paraíso. Hemos sido invitados al Aruba Summer Music Festival y estamos encantados. Y yo tengo un personaje aquí que realmente me enorgullece tenerlo porque es de lo más representativo que hay en cuanto a la música se refiere en Aruba. Y estoy hablando de Robert Yandor. Robert, bienvenido, encantada, gracias por aceptar la invitación. El placer es mío, ver una mujer tan hermosa como usted, que bien me siento, seguro. Un saludo a Colombia, un saludo a toda la gente de Caracol, un saludo de corazón, como dice, a todos los amigos que tengo por allá. Oye Robert, tú eres de Aruba, nacido en Aruba, criado en Aruba, ¿de padres también de acá? Mi papá es de Curazao, mi mamá de Aruba, soy nacido y criado aquí. ¿Pero tienes un acento así como dominicano? Eso se me pegó, eso se me pegó por los años que yo estuve viviendo allá en la República Dominicana, gracias al señor Johnny Ventura, por la oportunidad que él me dio en mi vida para llegar a esa vida, de estar entre todos esos músicos. ¿Fueron cuántos años en Dominicana? Doce. Doce años, mucho tiempo. Bueno, ahorita vamos a hablar en detalle de esa parte. Robert, ¿cuántos años en la música? ¿Tú cómo comenzaste? ¿Por qué decimos que eres de los más representativos de la música? Bueno, tengo muchos años ya en la música. Me cuido, gracias a Dios, todavía. Te conservas muy bien, ¿podemos decirle edad? Sí, a mí me gustaría decirlo, porque el señor nos dio la oportunidad de nacer esa época, ese día. Sabe que no tenemos que esconder nunca la edad. No, así es, totalmente de acuerdo. Yo no la escondo, ¿cuántos años tienes? 61. Y te conservas muy bien. Gracias, me cuido mucho, seguro. Pasé, vamos a decir, desde infancia con mi papá y mis hermanos. Gracias a Dios, mi papá me enseñó a tocar. ¿Él es músico o era músico? Era músico, tocaba una guitarra, que Dios lo tenga la gloria, pero una guitarra que tocaba, ninguno de nosotros los hermanos. ¿Verdad? Podíamos ni siquiera imitarlo. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos? Once hermanos. Once, ¿qué cantidad? Sí, tú sabes, esa época no había televisor. Sí. Entonces, senté... Y en esta isla de la felicidad, imagínate. Era, ¿me entiendes? ¿Qué había que hacer? Hijos. Ajá. Bueno, ¿y tú eres el... ¿En qué orden estás tú ahí dentro de los hermanos? El número nueve. El número nueve, bueno. El número nueve, el número nueve. Soy uno más pequeño y el que ha llegado ya a esa música, ha llegado a la vida de... Varios tocan, ¿no? Pero yo soy el único que agarré eso como mi profesión. Como tu profesión. Desde pequeño con mi papá, después empecé yo con el grupo de Aguinaldo. ¿Qué te enseñó a tocar la guitarra? Sí, el cuatro venezolano, la guitarra, el bajo, un poquito de arpa. Después de pasar con los grupos de Aguinaldo, pasé a los mismos muchachos de Aguinaldo, hicimos una orquesta que se llamaba Los Juveniles. Entonces, empecé yo a estudiar música para hacer arreglos, saber más del bajo, tocarlo por música. ¿Y qué tipo de música, Robert? Ah, me encanta la salsa, me encanta el merengue, me encanta... ¿Pero con eso empezaste? ¿Desde ni...? ¿Cuando tu papá te enseñaba, tu papá qué tocaba? Sí, tocábamos nosotros vals, la música de nosotros. ¿Qué es la música? ¿Cuál? ¿La música típica de Aruba cuál es? Sí, y tocando música de afuera también con esas cosas. A mí me tocaba un alma llanera de Venezuela con esos cuatro. Hay una cumbia, a la época de mi acuerdo de... ¿Cómo se llama ese señor otra vez? Ay, ay, ay. Se me pasó. ¿De Colombia? Sí, de Colombia. ¿Alfredo Gutiérrez? ¡Alfredo, claro! Que toca con los pies el acordeón y todo. Entonces tocaba esos temas y uno con la guitarra imitaba, ¿me entiendes? Tocando esos temas, la música de Venezuela, oía música de Cuba. Entonces uno y mi mamá, su apellido, que yo la tengo en la blog también, que mi mamá, su apellido es Bermúdez. Y son gente que iban antes, mi abuelo, a Cuba a trabajar, a cortar caña y esas cosas. La gente, son familias, viene de por allá, todo su apellido. Entonces mi mamá decía siempre, usted tiene algo de por allá, por eso tú tienes la salsa. Claro, ese sabor es del son cubano también. Sí, 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 y la cumbia, toda esa cosa nosotros. Entonces empezamos a tocar todos esos ritmos. Entonces se me quedó y con ese swing y en el 78 llega Johnny Ventura Aruba. El gran Johnny. Ajá, me vio tocando con la orquesta Los Souveniles y me preguntó, ¿qué tú estás haciendo aquí? Yo le dije, yo era manager de una ferretería, el supervisor. Entonces me dijo, tú no puedes quedar aquí en Aruba. Yo le dije, tú quieres ir a vivir de la música, yo loco para llegar a esa vida. Imagínate. Y en el 79, ¿verdad? Ahí fue el que me llevó. Pero tú... Él te lleva a la República Dominicana. A la República Dominicana. ¿Y tocabas qué? Yo tocaba un mi bajo, pero yo fui a cantar con Los Hijos del Rey. ¿Y en esa época qué cantabas? Recordemos algo. Los Hijos del Rey era merengue. Fue el primer tema que yo grabé. Como yo te dije, tantas ganas de llegar a una vida. Estaban todos los artistas famosos como Celia, Johnny Pacheco, Larry Hallow. ¿Pero qué cantabas? Yo quiero que me cantes, que me cantes. Ah, bueno, entonces grabo yo un tema que se hizo muy famoso en Santo Domingo y en Estados Unidos. Letra de Tito Cureta Alonso. Era para mí un honor. Oye, voy a cantar un tema de Tito Cureta Alonso. ¿Qué es esto? ¿Me entiendes? Y entonces él me escribió un tema que decía un muchacho de Aruba, canta un tema de un puertorriqueño con una orquesta dominicana. Y dice así, yo me dominicanizo cuando suena la tambora, entro así en el compromiso. Ay, mira, de tocar a toda hora, de tocar y de bailar. Merengue en todo momento, con el nuevo movimiento, que sea fuerza nacional, le dice así, dominicanizado. ¡Qué buena voz! Es que tu voz es encantadora, pero espérate que ya vamos a seguir conversando para que me sigas contando toda esa historia, toda esa vida musical tan interesante. Porque tuviste la oportunidad de compartir con grandes artistas de la salsa, del merengue y de todo eso vamos a hablar. Es Robert Yandor. Estamos en Aruba. Y él es de lo más representativo de la música. Estoy feliz en esta bella isla. Ya volvemos. Estamos en mi sala. La sala de Claudia es auspiciada por Tecnoglas. Seguimos, amigos. Hoy mi sala desde Aruba. Ay, qué placer, qué delicia. Me quiero quedar viviendo aquí en Aruba. ¡Qué lindo! Y estoy con Robert Yandor. Robert, bueno, estábamos hablando de tu historia musical. Te fuiste a vivir a República Dominicana. Ya me estabas interpretando uno de los temas que grabaste. Yo grabé con los hijos del rey. Grabaste con los hijos del rey, exacto. Bueno, y tu vida en República Dominicana, ¿cómo transcurrió a nivel musical? Te lleva a Johnny Ventura. ¿Qué fue lo que hiciste allá? Fueron 12 años, mucho tiempo. Sí, allá trabajé con los hijos del rey primero. Después yo pasé a trabajar con Johnny. Entonces, se mete Johnny en la política, que todo el mundo lo sabe. Se convirtió en diputado. Se hizo grande en la política. Entonces, nosotros, los músicos, veíamos que Johnny estaba muy metido en eso. Entonces, uno pensaba hacer otra cosa aparte. Y me llamaron a, entre todos los músicos que son los que graban a diario el merengue. El merengue estaba, ya tú sabes, a esa época. ¡Uy! 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 Pasó yo también a formar parte de ese grupo, de la gente que más graban el merengue. Ok. ¿De los merengueros duros? ¡Uy! 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 Los merengueros de orden. Sí. Entonces, estaba yo el único extranjero, entre todos ellos metido. Ramos Orlando, Manuel Tejada, Enrique García, Crispín Fernández, Vertigo Sosa. Así, por así, entre todos los arreglistas, todos los músicos. Pero bien. Entonces, grabé o formé parte de grabaciones, creo, no sé, Papo Cadena. ¿Cuántas? Pues sí, Papo Cadena y el saxofonista de Sergio Varga hoy en día. Siempre me dice, yo creo que nosotros grabamos a más de 500 LP. Imagínate. Muchísimo, muchísimo pasábamos, yo con toda esa gente a diario, no dormíamos casi. Ok. Era grabando, grabando y artistas de todo lado. Ahí fue que el nombre mío se trasladó por todas partes, en todo, todo CLP. Robert Yandori, Robert Yandori, Robert Yandori. Robert Yandori, Robert Yandori. Y era un nombre de respeto. Entonces, todo el mundo, sí, yo sé quién es Robert Yandori, yo sé quién es Robert Yandori. Y el que buscaba mucho, ¿no? Ajá, verdad. Robert, y en medio de esa historia, pues, llegaste varias veces al Carnaval de Barranquilla. Ajá, esta fiesta tan importante de nosotros ha hecho parte de tu vida musical también y tuviste grandes experiencias ahí. ¿Cuántas veces fuiste al Carnaval y participaste en el Festival de Orquesta? Ahí nos fuimos con Johnny Ventura. ¿Con quién? Con Johnny. Ajá. Y yo me acuerdo que nosotros hospedábamos en el Hotel del Prado. El Hotel del Prado. Sí. El ícono de la ciudad. Seguro, y tocamos ahí también. Ahí me acuerdo, Jorge Oñate, Juan Piña, estaba Celia, nosotros acompañamos a Celia Cruz. Sí. Y Gran Combo. Eran unas tremendas fiestas. Chévere, chévere, chévere y bonito. Y tocábamos en el donde le daban el Congo de Oro. ¿El Festival de Orquesta? El Festival de Orquesta. Y entonces ahí. ¿Y ganaron Congo de Oro? Cuatro veces. Cuatro veces. Era la época de Patacón Pisao, que nosotros lo interpretábamos también. El arreglo musical yo le hice a Johnny. Tú hiciste el arreglo musical del Patacón Pisao, que se hizo muy popular en la voz de Juan Carlos Coronel. Ajá. Cartagenero, barranquillero. Sí, sí, seguro. Entonces yo me acuerdo que Johnny le pidió permiso para grabarlo en Merengue, y yo le hice el arreglo a Johnny Ventura. Y pegó, ganamos un disco de oro. ¿Me entiendes? Ahí yo grabé en SLP, Flying High. Ajá. Yo grabé el tema que se pegó durísimo en Colombia, que dice, que lo pila Rebeca, pila. Ay, buenísimo. Recordémoslo. Yo grabé ese tema. Ay, Robert. ¿Sí te acuerdas para cantarlo? Ay, tan chévere. No sabía Rebeca, pilar el café. No sabía Rebeca, pilar el café. Y su madrecita le enseñó cómo es. Y su madrecita le enseñó cómo es. Que lo pila Rebeca decía Johnny. Buenísimo, buenísimo, Robert. Robert, pero es que tu historia es bien interesante, porque también tienes con el Yo de Arroyo un capítulo en tu vida. Muy bonito. La canción del Yo de... Bolo Bonchi. Bolo Bonchi, de los mejores temas del Yo de Arroyo. Bueno, es que tanta música buena del Yo de Arroyo, pero el Bolo Bonchi es buenísimo. ¿Esa es tuya? Sí. Voy a hacer la historia un momento rápidamente. Mira, aquí en Aruba, nosotros en la época de Canafal, tenemos un festival, se llama Tumba, esa música. Tumba. Tumba, ajá, Tumba. Entonces, ¿qué pasa? Paso a formar parte de ese festival, que hay una competencia para sacar la mejor tumba para esa época de Canafal. ¿Y esa tumba suena cómo? ¿Como parecido al Bolo Bonchi? Sí, sí, 6x8. Sí, 6x8. Ah, ok. Lo que hizo Yo es, como vamos a decir, una imitación de lo que nosotros hacemos. Ah, muy bien. Entonces, grabó ese tema en el 77. Yo lo graba en el 80, porque nosotros hicimos imprenta del disco 45 en esa época. Ajá. Eso, no me acuerdo si fue Sonolux o el otro. Sony. De lo que hay en Colombia, esos dos estaban en Colombia esa época. Fuentes. Fuentes. Uno de los dos. Fuentes. Uno de los dos. Gracias por recordarme eso. Fuentes o uno de los dos. Entonces, de ahí fue que agarraron el 45 y sacaron ese tema. Entonces. Bolo Bonchi. Sí. Es de mi autoría. A ver. Entonces, Vicente, si yo lo canto en Papiamento, porque vino Yo a tocar en Aruba también. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que él vino a saludarme, nosotros nos dimos abrazos. Y él me dudo. Ah, y él te lo escuchó en Papiamento. Sí. Ajá. Y ahí fue que lo sacó. Él lo hizo en... Se enamoró del tema. Se enamoró del tema. Y, verdad, cuando yo fui con Johnny también para decir, hablar un poquito de esa historia. En Barranquilla me encuentro con Yo. Ese día del festival de las orquestas. Ajá. Entonces, yo le dije, yo ve cómo está. Me dijo, bien. Digo, ok. Me estaba viendo así. Yo le digo, tú sabes que yo soy el compositor de Bolo Bonchi. Me dijo, se quedó sirviéndome y me dio un abrazo. Ajá. Y desde ese día nosotros lo hicimos amigo hasta que, mira, Dios se lo llevó. Ay, sí. Y en Curacao nos dieron, nos entregaron un galardón cada uno. Y allá fue que nosotros lo encontramos. Y en la más decía, ¿dónde está el robo? ¿Dónde está el robo? Quiero verlo. Ay, sí. Entonces lo encontramos. ¿Conservaron la amistad? Sí. Sí, sí. En el tiempo, sí. Y cuando él vino aquí con su orquesta, nos alternamos juntos. Entonces, él me dijo, ¿va a tocar Bolo Bonchi? Yo le dije, sí. Digo, mira, tócamelo para yo ver cómo ustedes lo tocan en la forma original. Ay, yo lo quiero escuchar en esa forma, Robert. Ay, Robert. Ay, qué cosa. Pero si yo te lo canto un poquito, dice. Aruba de ambiente, con su carnaval caliente, más bien con mi tumba para nos arruba. Baila y den solo, caliente para nos turta de ambiente. Má bien conmigo, Bolo Bonchi. Mira, Pobotá, Cubo, Bolo Bonchi. Pa' nos dos a tejaya, Bonchi. Mira, Pobotá, Cubo, Bolo Bonchi. Pa' nos dos a tejaya, Bonchi. Oh, excelente. De ahí salió todo eso. Pa' pia mento. Ese es tu lengua original. Sí, si yo te digo Contabay, eso es cómo estás. Y tú me dices Bon. Bon. Así que si te digo Contabay, usted me dice Bon. Eso. Bien. Bien. Bon día, Bon noche. Bon día, Bonoche, Bon días, Buenos días, Bonochi, Buenas noches. Buenas noches. Ah, te dijeron algo, ¿eh? Ah, pero por supuesto. Me estoy dando cuenta, me estoy dando cuenta. Pero aquí hablan normalmente como cuatro idiomas. Ustedes hablan también el holandés, porque esta es una isla que pertenece a Holanda. Sí, ahorita, antes de hablar con ustedes, estaba yo hablando con una señora holandesa. Holandesa. Entonces, también hablan inglés. Ajá, si pasa alguien, tú ves que tengo que hablar para afiamento. Después hablo inglés con alguien. Entonces, ¿qué pasa? Español. Entonces, ¿qué pasa? Que entre nosotros, siempre hablando el español, puedes zafar algo que le dicen, ¿me entiendes? No es el correcto. Pero ya por yo, los años que yo estuve en la República Dominicana, se me pegó más eso. Pero si tú hablas con un arubeño normal, te va a decir, a veces va a decir. El español así como que. Sí. Muy bien, es Robert Yandor. Estamos en Aruba. Este es el compositor del Bolobonche del Joe Arroyo y aquí nos está contando su historia. Ya volvemos en mi sala. La sala de Claudia es auspiciada por Tecnoglas. Si quieres conocer de Usana, el VIP de la nutrición celular, escríbeme a lasaladeclaudia.gmail.com. Yo lo conocí y estoy feliz. Seguimos en mi sala hoy desde la bella isla de Aruba y estoy con Robert Yandor, hablando de música, de la buena música, porque este hombre sí que sabe de eso. Tratamos. Robert, bueno, hablemos de ti actualmente. Tú sigues súper activo en la música. Además, llevas tocando con un grupo, ¿cuántos años? Más de 20 años, ¿no? Sí, tengo una orquesta. ¿De aquí? ¿Tú tienes una orquesta? Sí, cuando yo regresé para acá hice mi orquesta aquí. ¿Se llama Robert? Robert y su solo banda show. Ah, muy bien. Sí, sí. Y chévere los muchachos. ¿Cuántos músicos en total? 14. ¿Y tú tocas y cantas también? Sí, toco mi bajo y canto, soy el director de la banda, toda la música yo la escribo. ¿Y es qué música? ¿Tocas de todo? De todo. Como te dije ahorita, de la salsa merengue, la música nuestra, el cadance, merendance, merengue, todo, todo, tumba, boleros, todo. Somos dando vueltas. No podemos tocar un solo ritmo, a mí no me gusta. ¿Y sigues componiendo? Sigo componiendo, sigo escribiendo música. ¿Cuántos temas tienes tuyos? Uf, la verdad no te puedo decir, porque no sé. No me acuerdo. Y de los que más te gusta tocar, porque siempre hay un tema como representativo para cada artista y que la gente más se lo pide. Bueno, si te digo la verdad, aquí, cuando termino un baile siempre, ese bolonbonchi me lo gocean de lejos. Ay, es que ese es muy bueno, muy sabroso para bailar. Tengo que cerrar con ese tema, hasta el día de hoy, siempre. Y muchos temas que hemos grabado, que se pegaron aquí, que a la gente le gusta, aquí trabajamos mucho, aunque sea una isla pequeña, pero yo trabajo mucho aquí. Sí. Yo trabajo mucho. Hay mucha actividad durante todo el año. Mucha actividad durante todo el año, muchos festivales que vienen a la rata. Eso te iba a preguntar. Además del summer, en el que hemos estado presente, además muy bien atendidos divinamente, y hemos disfrutado, tú estuviste presentándose en la inauguración de este festival. ¿Cuántos otros hay? Bueno, hay muchos festivales. Mira, aquí, si yo te agarro dentro de un mes o un mes y medio, algo así, hay jazz festival otra vez. Ay, eso es buenísimo también. Entonces, viene Nietzsche. Viene Nietzsche de Colombia para acá. De las orquestas que vienen, viene Nietzsche. Y nosotros vamos a alternar con Nietzsche. Ese festival de jazz tiene mucha reputación. Sí, sí, seguro. Viene el año pasado Tabla Gran Combo, nos alternamos juntos también. Y vienen orquestas cada rato, ¿no? Todo el año hay actividad musical. Todo el año hay actividad musical. Para el fin del año, que no viene casi nadie, porque siempre eso se ocupa para los locales. Sí. De los bailes, de todos los bancos, todo lo que son los hoteles. Decimos aquí Christmas Dinner. Claro. De la Navidad. Sí. Entonces, aparte de eso también. Y Año Nuevo, ¿no? Sí, y cuando abre el Año Nuevo, la gente coge el Año Nuevo, se lo tiran para atrás, entonces comienzan los carnavales de Aruba. ¿Qué días arrancan los carnavales? Desde el 31, desde las 12 de la noche. Apenas se dio feliz año, enseguida carnaval. Sí, feliz año para atrás y en los carnavales. Buscan su traje de carnaval. ¿Qué traje usan aquí? ¿Cómo es el carnaval acá? Eso sí te digo. Así de lindos como usted, así de lindos los trajes. Gracias. ¿Pero qué es representativo? ¿También usan máscaras, antifaces? ¿Es la ropa como es? Mira, vienen con cosas que ustedes se quedan con la boca abiertas. Se quedan con la boca abierta. Nosotros que estamos adentro, que tocamos, yo toco para un grupo que se llama Los Lagabay. Eso significa tírate. No importa cómo es, tírate. Entonces, ya yo tengo 22 años con ellos, tocando todos los años el carnaval. Y eso es, mira, una fiesta increíble aquí en Aruba, los carnavales, te digo. Qué chévere. Hay que venir, Robert. Invítanos para venir en época de carnaval. Yo voy a tener que mandar a buscar a ustedes. ¿Cuántos días son de carnavales acá? Como te dije, enero, normalmente, siempre hay eventos. Eventos. Durante todo el mes. Primera semana, ya el primer sábado, ya la gente se tira para la calle. Van con torchas, antorchas. Y se pone un traje más fácil. Una flanela con algo vestido, con un sombrero, unas plumas, así muy fácil. Muy colorido también. Sí, colorido, sí, muy fácil. Es de noche, ponen luces. Ah, sí. Sí, lindo, lindo, lindo. Qué chévere. Hay que venir a conocer. Seguro. Entonces van el primer sábado del mes de enero y después siguen por ahí. Siguen por ahí. Vienen los festivales de tumba, de calipso, para los muchachitos, para los mayores y así. ¿Me entiendes? Después festival reina de juveniles, infantiles, se eligen para el carnaval. Todo. Todo. Una fiesta grandísima. Y para los amantes de la música, Aruba es un destino espectacular. Porque durante todo el año hay para escoger. Hay muchas fiestas. Siempre se festeja mucho aquí en Aruba. ¿Cómo está la familia? Gracias. Bien. Esposa, hijos, ¿cuántos hijos? Oh, yo tengo dos hijos. Dos. Una hembra que canta también. Sí. Ok. Tengo un hijo que está en Holanda. Diseño gráfico y trabaja hoy en día como, trabaja con KLM. Vuela en los aviones, como dicen los mozos. Ajá. Vuela mucho. No sé si ha ido a Colombia todavía. Vuela. Ya nosotros no lo podemos ver porque está más en el aire que otra cosa. Entonces. ¿Y la esposa? Yo, mi esposa trabaja en una oficina de periódico. Porque no es lo que está en casa sentada en Valdez. Yo hago mi música siempre. Sigo con mi música. Yo le agradezco al Señor. Aparte de eso, puedo decirte a usted, Claudia, que yo me dedico a una capilla más famosa aquí en Aruba. Ajá. Una capilla. Yo me ocupo de mantenerla limpia todos los días. Usted me ve barriendo. Sí. Todo el día ahí. Ahorita a las seis tengo que ir. Y me voy en la mañana. ¿Es una iglesia católica? Sí, católica. Una capilla bien bonita. Tiene 264 años. Ajá. Y desde las épocas de los indios. Entonces, hoy en día yo me ocupo con otro señor que se llama José Figueroa. Nosotros mantenemos ese sitio siempre limpio. ¿Dónde queda? ¿Aquí en Aruba? ¿Dónde está? Allá en Queda en Alto Vista. Se llama Alto Vista. Por eso la Virgen se llama la Virgen de Alto Vista. Pero van muchos turistas a diario ahí. Muchísimo. Pues vamos a ir a conocerla antes de irnos. Oh, sería bueno. Sí, claro que sí. Sería bueno para que ustedes vayan a... Ahorita te lo voy a mostrar en mi teléfono la foto para que conozcan. Muy bien. Pues Robert, de verdad ha sido un placer. Me encanta esta isla, tu isla, la isla de la felicidad. De verdad que la gente nos ha atendido maravillosamente. Han sido muy especiales. Así somos los arruiños. Qué chévere. Vamos a volver. Ya la conocíamos, pero vamos a seguir viniendo para cubrir todas esas fiestas chéveres que tienen aquí. Me gustaría. Ojalá se pueden venir el día que Nietzsche esté aquí para el Jazz Festival. Se vio buenísimo. Seguro para el Jazz Festival. Así me van a ver también. Y gracias por esta entrevista. Con mucho cariño. Seguro. Muy merecido por todo eso que has hecho tan importante en la música. Al ver a una mujer tan linda como usted, yo tengo que decir a los colombianos, no se pongan celosos. No, 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 no. No se pongan celosos. Nada más yo tengo que decirle a ella, que Dios bendiga lo que ven mis ojos. Ay, amén. Gracias. Qué bonito. Y que Dios bendiga, Robert, tu vida y a tu familia. De verdad. Muchas gracias. Que por muchos años más sigas en la música. Seguro, seguro, seguro. Un saludo a todos mis amigos allá en Colombia. Tengo un amigo muy, muy, muy cercano. Sí, ¿quién es? Tocaba, yo no sé si toca piano todavía, con Nietzsche, pero Pelusa. Pelusa, saludo para usted, papá. Ya la de verte donde así. Seguro estaba viendo el saludo a Pelusa. El timbalero también, yo creo que era el timbalero también. Un saludo para usted. Tengo muchos amigos en Colombia. Seguro. Bueno, Robert, gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por estar acompañándome nuevamente. Desde esta bella isla, Aruba, aquí estamos. Y un agradecimiento muy especial también a Darren de Locos Lobos. Los organizadores de este Summer Festival, Summer Music Festival, que ha sido una maravilla, con grandes artistas latinos, como el nuestro, Carlos Vives. También Pitbull, Nick Jam. Estuvimos disfrutando a Jerry Rivera y también otros artistas, Elvis Crespo, y otros artistas locales, por ejemplo, como Robert. Robert, ha sido un placer. Amigos, acompañanos. Recuerden que me pueden escribir a lasaladeclaudia.gmail.com o seguir en mis redes sociales, arroba claudivillareal en Instagram y en Twitter. Besos. Y gracias a todos que se toman el trabajo de escribirme siempre. Ahí estoy muy pendiente de ustedes. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.